Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Karin para las que no me conocen y para las que sí, espero que me sigan durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Bueno niñas, antes de empezar este video quiero pedirles como siempre disculpas por la luz y esas cosas ahorita estoy tomando muchos cambios en mi vida así que es un poco difícil grabar pero tampoco quiero dejar de hacerlo así que bueno estoy haciendo todo lo posible para poder traerles videitos y cosas así pero bueno en este momento ahorita se me hace un poco difícil tener la luz adecuada y cosas así he buscado como no tienen idea un montón de luces pero bueno poco a poco voy a ir dándole mejor calidad a los videos y cosas así espero que me entiendan pero bueno hoy les traigo un video que es súper 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 importante para mí y pues sí, hubiese querido hacer este video con mi novio pero bueno, él está trabajando y es un poco difícil también poder ponernos de acuerdo y sacaron tiempo con él para poder grabar pero bueno, quiero darles esta noticia y sí, me voy a casar bueno, yo ya en YouTube más o menos llevo alrededor de dos años y es algo que amo hacer, es algo que me entretiene muchísimo es algo que cuando descubrí que me gustaba pensé que no iba a poder hacerlo porque al comienzo es muy difícil pero bueno, ya estoy aquí y ustedes son parte de mí y quiero contarles esto me voy a casar el 11 de mayo o sea, ya está cerquita, cerquita no va a ser algo así súper como una fiesta y cosas así porque bueno, solamente nos vamos a casar por lo civil como dicen o bueno, es algo como legal así no va a ser por la iglesia ni cosas así pero bueno, vamos a tratar de hacer algo sencillo pero bonito mi historia con mi novio es algo muy como diferente porque no sé si es que vieron en un video anterior yo tengo un video en donde yo les mostré qué es lo que es la visa K1 que es una visa de fianza, una visa de prometida pues yo vivía en Ecuador y bueno, ahora estoy aquí en los Estados Unidos esta fue un cambio muy como diferente para mí por el idioma por las costumbres, la comida y muchísimas cosas yo tuve una relación con mi novio a distancia durante 4 años nosotros pasamos súper lejos, cosas muy difíciles y bueno, poco a poco fuimos superando cada adversidad y cada cosa que se nos presentó y pues llegó el momento, hicimos los papeles bueno, él hizo los papeles en donde pedía que yo viniera aquí como su prometida y nos pudiésemos casar yo les hice un video sobre esto pero algunas chicas me preguntaron cómo lo hiciste, qué documentos te pidieron y cosas así así que no quiero hacer muy largo este video pero les voy a hablar rapidito sobre eso yo llevo, como les dije, ya una relación de más o menos 5 años con mi novio, pero estuvimos prácticamente 4 años lejos hace unos 3 meses más o menos o 2 meses yo ya, no, 2 meses yo ya vine a vivir aquí a los Estados Unidos para las que no saben, yo tengo un hijo tengo un hijo y bueno, él también tiene ya su visa K2 porque K1 es para la persona o la prometida y K2 es para el hijo de la prometida entonces yo hice los papeles al mismo tiempo así que él también ahorita ya mismo viene acá solamente está terminando su etapa de la escuela pero yo tenía que venirme antes que él entonces por eso nos separamos eso también es algo súper duro de enfrentar pero bueno, pronto, pronto ya lo voy a tener conmigo entonces yo hice un trámite que se llama esto de la visa de fiancé entonces mi novio me pidió como prometida entonces esto llevo más o menos al cabo de un año los trámites, nos pidieron pruebas pruebas de la relación antes de tú presentar estos papeles, estos documentos tú tienes que tener dos años por lo menos ya de relación y por lo menos haberte visto una vez en esos dos años o haber tenido contacto con tu novio o novia, yo que sé y después de eso ya te dan tus papeles y todo, tienes que ir a la embajada de los Estados Unidos en tu país, donde esté en mi caso fue que yo vivía en una ciudad pequeñita y la embajada estaba en una ciudad muy grande que es como a 12 horas de donde yo vivo así que tuve que viajar y bueno, presenté mis documentos, fotos, videos, chats y todas esas cosas en donde comprobaba que nosotros nos conocíamos alrededor ya del tiempo que habíamos dicho y después se demoraron como unos 15 días o más o menos unas dos semanas para entregarme la visa y bueno, ya me dieron la visa y después ya compré un pasaje y vine, cuando tú entras aquí a los Estados Unidos con esa visa la visa primero te dura un año y es para una sola entrada cuando tú vienes a los Estados Unidos tienes 90 días para casarte no 3 meses, 90 días porque hay días que tienen 30 hay días que tienen por ejemplo 28 días como febrero hay días que tienen 31 meses que tienen 31 días entonces ahí va variando entonces yo vine vine y este al contar desde el día que tú entras a los Estados Unidos tienes 90 días así que mi fecha se acaba el 28 de mayo y yo me voy a casar el 11 de mayo así que pues sí me voy a casar como ustedes saben y siempre les dejo aquí abajo en la cajita de información soy ecuatoriana vivo en los Estados Unidos ahora tengo 28 años y llevo haciendo videos de YouTube más o menos alrededor de 2 años y espero seguirlo haciendo durante mucho, mucho, mucho mucho más tiempo tengo un canal de vlogs en donde les cuento mi vida que no es tan guau viajes exuberantes y cosas así pero no importa mi vida es así por el momento yo todavía no puedo trabajar porque también eso es otro trámite que tienes que hacer y cosas así pero bueno tampoco es que quiera pero bueno que más les puedo contar y eso y bueno este mi canal de vlogs les compartí como fui a buscar mi vestido todavía no puedo mostrarles porque mi novio bueno mi futuro esposo ve mis videos de vlogs así que todavía no ha visto mi vestido y bueno mi vestido tampoco es como que hay el vestido de bodas y así pero es un vestido súper bonito este mi mamá me ayudó a escogerlo mi mamá no está aquí está en Ecuador pero bueno por ustedes saben que la tecnología avanza un montón así que bueno ella me ayudó a escoger mi vestido por Skype y bueno yo le mostraba los vestidos yo me decía sí, este sí, este no y así y aparte de eso también bueno como unos zapatitos y cosas así pero bueno resulta que como les dije que es algo pequeñito entonces yo misma voy a hacer unos recuerdos que voy a dar y bueno eso les voy a mostrar en un video que bueno este tal vez lo poste el viernes y este ya van a ver como son los recuerditos es algo súper económico que hasta incluso puedes hacer por un baby shower por un cumpleaños para 15 años y un matrimonio pero bueno este esa es la noticia que tengo que darles también hay otra pero bueno esa ya quiero compartirles junto con mi novio espero poder hacer un video y bueno ahora se ve va a ser súper difícil porque ustedes ven que en mi canal de vlogs de aquí siempre es mi novio mi novio mi novio entonces ahora decirle como que mi esposo va a hacer como un cambio así pero bueno este ya tengo que irme acostumbrando y bueno niñas eso ha sido todo por el video de hoy espero que compartirles esta noticia de mi vida súper 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 personal y hacerles parte de esto porque para mi youtube es una gran familia este no conozco a nadie quien ve mis videos pero siempre respondo sus comentarios siempre estoy activo en las redes sociales tengo snapchat twitter instagram y facebook en donde ustedes no pueden seguir yo siempre 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 respondo sus comentarios siempre lo hago y siempre estoy ahí para ustedes gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima besos bye bye